Hola amigos de Magañísimo, ¿cómo están? Tienen que mandarnos una captura de pantalla de que nos siguen para obtener un regalo de siempre viva, un Hollywood Bill al 50% de descuento. Síganos. Resulta que Chiquis Rivera va a sacar a la venta en estos días un libro contando parte de su biografía y anécdotas, pero para calentar motores de manera más cercana, resulta que hizo una serie de declaraciones en las que explicaba claramente que Lorenzo Méndez, su exesposo con quien estuvo casada, separada, vuelta a juntar y vuelta a separar en varias ocasiones durante la pandemia, o sea, los dos años anteriores pasados, resulta que sí le pegaba. Hola, hola, ¿qué tal familia de Magañísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen y bueno, pues les tenemos información en corto que definitivamente van a disfrutar tanto como nosotros. Todo parece indicar que Chiquis Rivera, después de haber estado un ratote callada y que todos estábamos esperando que saliera alguna noticia que se tenía guardada, empezó a calentar motores aventando pequeñas indirectas, que si voy a hablar de mi vida, que si no, que si a quién le importa, que si mi gordura, pero que si mis nalgas, pero que si mi sobrepeso, pero que si yo soy feliz y que así me gusta y que en el espejo, que yo me encanto. Ese tipo de indirectas que de repente no venían muy al caso porque pues nadie la estaba atacando como para que se defendiera. Y los haters siempre han escrito cosas muy desagradables en las redes sociales de ella y de muchos otros ganadores, artistas maravillosos, triunfadores. Entonces, pues el éxito como que la gente a veces no lo puede perdonar tan fácilmente y Chiquis era el blanco perfecto de muchas de estas críticas. Pero ahora ya nos venimos a enterar de qué se trataba tanto pinche escándalo. Resulta que Chiquis Rivera va a sacar a la venta en estos días un libro contando parte de su biografía y anécdotas, pero para calentar motores de manera más cercana, resulta que hizo una serie de declaraciones en las que explicaba claramente que Lorenzo Méndez, su exesposo con quien estuvo casada, separada, vuelta a juntar y vuelta a separar en varias ocasiones durante la pandemia, o sea, los dos años anteriores pasados, resulta que sí le pegaba. Tantas veces que ella lo negó y dijo, no, no es cierto, se trata de un tratamiento que me hice, por eso tengo un moretón en el ojo y bueno, pues como que era un poquito difícil de creerle porque pues los tratamientos, por más que te los hagan, no te dejan los moretones redondos, ¿no? Pero de cualquier manera era pues su palabra contra la de todo el mundo y resulta pues que siempre sí, que ya lo pensó con calma y que con todo el dineral que le pagó la editorial que le dio un adelanto de más de seiscientos cincuenta mil dólares por el primer tiraje del libro, decidió contarlo, según ella, en muchos momentos negro. Ella todo el tiempo dijo que no había habido violencia intrafamiliar, que tal vez podría haber habido infidelidad, pero resulta que ahora ya dijo detalles, ya contó con claridad que en el tiempo que estuvo casada con Lorenzo Méndez, no solamente vivió violencia doméstica, sino que además la relación terminó por las adicciones al alcohol y la cocaína específicamente, de hecho, de Lorenzo. Esto es fuerte porque, bueno, pues como que no terminamos de entender muy bien por qué se cayó la información tanto tiempo y por qué ahora que esta información ya cuesta tantos miles de dólares la cuenta con este nivel de tranquilidad y libertad. Ahora, por otro lado, cada quien es libre de hacer de su realidad y de lo que cuenta y de lo que no cuenta públicamente lo que le parezca adecuado. Y si este fue el momento en el que ella decidió, si no denunciar, si comunicar públicamente lo que había vivido en su matrimonio con Lorenzo, bueno, pues es el momento que ella decidió y todo mundo tenemos que respetarlo y aceptarlo. Solo que hay un pequeño detalle. Cada vez es más difícil creerle a Chiquis, porque tantas veces que ha dicho que no a muchas cosas que termina diciendo después que sí, pues que ya es complicado creerle, ¿no? O sea, cuando la infidelidad con el marido de su mamá que le costó la enemistad y que la desheredada Jenny Rivera, que en paz descanse, cuando ella aparentemente tuvo un presunto romance con el que era marido de su mamá, siempre dijo que no era verdad. Después que, bueno, que tal vez sí, pero no tanto. Y después que sí, pero que, pues, se habían arreglado. Y después que ya estaban arregladas con su mamá, pero que no tanto. Total, es un no contra sí, contra sí, contra no, contra no, que llega un momento que ya es muy difícil creerle. Lo que sí es un hecho es que nadie tiene por qué vivir ni soportar una violencia doméstica de ninguna especie. Si en algún momento Chiquis se sintió agredida y el señor Lorenzo Méndez realmente la golpeó en cualquier circunstancia que haya sido, qué maravilla que lo esté denunciando y que lo esté diciendo cualquiera que haya sido este momento. Lo que sí, pues, muy conveniente hacerlo por más de medio millón de pesos, ¿no? Y solo como un adelanto, perdón, medio millón de dólares, quise decir. Y solo como un adelanto. Si fueran pesos sería muchísimo menos en dólares. Pero el punto es que definitivamente Chiquis Rivera nos sorprende una vez más. Viene su libro, no podemos dejar de leerlo. Ya me lo echaré y lo desmenuzaremos juntos en este mismo espacio. Pero mientras peras o manzanas termina aceptando que hubo adicciones y violencia doméstica con Lorenzo Méndez. Con todo y que inmediatamente después el compadre de Lorenzo, Larry Hernández, dijo que él no lo creía. Que él era muy cercano a Lorenzo y que nunca vio un indicio de algún nivel de violencia de ese nivel. Pero que, bueno, habría que pensarlo y habría que platicarlo con Chiquis. Yo lo que creo es que, pues, a mi Larry, por más que se lo hayan preguntado, pues, a él no le importa. Honestamente, con todo y que sea compadre de Lorenzo Méndez, no tendría por qué estar opinando. Ese tipo de cosas se guardan mucho en el novenario y en el interior de las parejas. Y si Chiquis dice que pasó, pasó. Y si Lorenzo no habla donado al respecto, también es muy sintomático. Así que nos vemos la próxima vez. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Viernes 11 de febrero en Marañísimo hablaremos sobre la Virgen de Lourdes y San Valentín. Si quieres recibir mensaje celestial, envíanos todos tus datos. Te esperamos. Fíjense ustedes que en días pasados Yuri lanzó una nueva canción. Minutos después, la hermosísima, la hermosísima jalisciense María León lanzó un Twitter en el que decía a la letra ¡Ay, comadre! Sabes que soy tu fan y te quiero, pero no puedo quedarme callada. Tengo que decirte que esta canción suena exactamente igual que una que yo escribí en mi disco. Y la palabra plagio es muy delicada. Hola, hola, ¿qué tal familia de Marañísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Siempre es un placer y un honor tenerlos con nosotros. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con noticias de esas cortitas que tan felices nos hacen? Y está muy divertido. Bueno, fíjense ustedes que en días pasados Yuri lanzó una nueva canción. De esos EPKs que van juntando varios temas sencillos y que de repente se convierten en un pequeño disco. Y bueno, esta es una canción como muy de ritmo regional mexicano combinadito con un poquito de urbano. No parece para nada pop y se llama No te quiero nada o todavía no tiene un título exacto. Solamente el estribillo fue el que lanzó Yuri en sus redes sociales a través de Instagram para ser precisos. Está divertida, o sea, está muy sabrosa. Como que habla de no quiero tus besos, no quiero nada de ti, no me gusta, desamor. Vete, quítate de aquí, no sé qué. Y bueno, todo hubiera estado muy divertido con esos menos de 15 segundos que Yuri lanzó en sus redes sociales de este nuevo sencillo, a no ser que minutos después la hermosísima, la hermosísima jalisciense María León lanzó un Twitter en el que decía a la letra, Ay, comadre, sabes que soy tu fan y te quiero, pero no puedo quedarme callada. Tengo que decirte que esta canción suena exactamente igual que una que yo escribí en mi disco. Ah, cabrón. Eso sí, como que ya complicó la situación, porque evidentemente pues es máscara contra cabellera. Nadie está diciendo que entre las dos artistas pudiera haber una rivalidad, ni tampoco un pleito, ni tampoco una forma de competencia, porque hay que ser precisos y claros. O sea, María León es una belleza espectacular y joven cantante, pero definitivamente la trayectoria de Yuri pues es avalada por más de 35 millones de discos y 40 años de trabajo constitutivo. Esto no quiere decir que una canción no se parezca a otra y que María León no pueda tener razón y que las canciones efectivamente se puedan parecer, pero eso es algo que no se puede ni asegurar ni garantizar. Y la palabra plagio es muy delicada, que fue lo que inmediatamente empezó a circular en las redes sociales, que si Bernabé le pegó a Muchilanga y que si Muchilanga le dio a Burundanga. Aquí la realidad es que esa es la apreciación personal que María León tiene sobre el nuevo sencillo de Yuri sin haberlo escuchado completo, o por lo menos no sabemos si ya lo escuchó completo. Le pareció por haber escuchado un estribillo que aparentemente escuchamos más de 5 millones de personas que tiene ya de vistas ese video de Yuri. Es imposible saber exactamente en qué condiciones están las cosas. El punto es que Yuri ni tarda ni perezosa, cual jarocha, veracruzana espectacular y muy abierta de criterio. Inmediato le contestó muy inteligentemente a María León. Y entonces le pone, ¿cómo así, comadre? Yo no sé usted, pero yo le puedo demostrar que esa canción la grabé en Guadalajara hace unos meses. Usted dirá. Aquí es imposible saber si fue primero el huevo o la gallina, porque María León puede decir que la grabó antes, Yuri puede decir que la grabó antes también. Es difícil de comprobar si uno está diciendo verdad o mentira. Aquí creo que lo que realmente podría ayudar es que las dos se pusieran de acuerdo y pusieran sus dos canciones para ver qué tanto se parecen. En el dado caso de que se pusieran parecidas los arreglos, la mezcla, el estribillo, la letra, no sé, lo que usted guste y mande, pues entonces habría que ver si qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque entonces sí habría alguien que le copió a alguien más. Pero eso no quiere decir que habrá sido Yuri la que le copió a María León. ¡Ojo con esto! Porque la canción y la letra, la composición, la mezcla y la producción no son de Yuri. Yuri es la intérprete. Evidentemente a mí me da lo mismo. Yo no tengo por qué defender a una o a la otra. Es simplemente poner las cartas sobre la mesa. Pero lo que sí es un hecho es que María León sí es cantautora. Y si tiene una canción que a ella le suena, es porque el río lleva agua. Eso es imposible de no entenderlo, porque un cantautor siempre conoce sus estribillos, sus estrofas, su partitura y lo que creó. Entonces, si le parece similar, es que algo tiene que haber ahora. Viene la parte interesante de esta controversia y de este chisme. Mucha gente está diciendo que las dos cantantes y sus managers se pusieron de acuerdo para crear esta controversia, empujar el sencillo de Yuri y empujar indirectamente el sencillo de María León. También es muy difícil saber si sí o no. El punto es que si así fuera... ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! O sea, es un chisme barato. No tendría por qué ponerse a hacer una cosa, porque ni una tiene necesidad de la otra ni la otra de una. O sea, esos chismes, sinceramente, son para otro tipo de artistas que tienen otras necesidades promocionales y que no tienen talento ni trayectoria. Que no es el caso de ninguna de las dos. Ni de Yuri, ni de María León. Cada quien en su nicho, con su carrera, con su trayectoria y en su espacio. Pero las dos son unas grandes estrellas, intérpretes, talentosas y con voces privilegiadas. Entonces, yo lo de que lo hayan inventado lo veo difícil. Lo que está sabroso es que se hayan echado sus dimes y directos en Twitter públicamente. Porque, bueno, la verdad es que eso siempre es divertido leerlo. Ahora, si de veras se agarraron el pleito y se lo compraron en serio, ¡ay, Dios! Pelearse con Yuri no es muy divertido, ¿eh? Pregúntenle a Lucia Méndez. Y, bueno, ahí les encargo. Seguramente nos enteraremos de qué fue lo que sucedió. Mientras tanto, nos vemos a la próxima.